Este es el Maverick X3 con 154 caballos de fuerza. Con 24 pulgadas de suspensión de altura trasera. Y 22 pulgadas de suspensión delantera. Con 102 pulgadas de distancia entre ejes. 900 centímetros cúbicos turbo cargado con tres cilindros en línea. Con una jaula de acero utilizada en carros deportivos. La jaula y el chasis están totalmente soldados en un solo cuerpo. El sistema de suspensión está totalmente inspirado en Trophy Truck. El sistema de luces es de LED y ahorra el 80% de energía del carro. Fácil mantenimiento y acceso rápido a la banda. Al igual que al turbo cargador. La toma de aire está a la altura de la cabeza. Para mejor protección en el agua. Y las suspensiones son el tope de la gama de Fox. La marca de Foxx. Gracias por ver el video.